Ok, vamos a continuar con el tema de superposición y vamos a seguir con el tema de fuentes dependientes. Bueno, no me acuerdo si ya lo habíamos visto, según ya lo habíamos trabajado, ¿no? Con fuentes dependientes. Y si no, pues aquí lo vamos a tocar. Pero bueno, aquí está un problema de esos. Y bueno, pues se hace lo que siempre se hace, ¿no? Bueno, vamos a darle, a apagar la fuente de corriente, ¿ok? Entonces, apagamos la fuente de corriente. Es decir, dejamos viva la de voltaje. Aquí tenemos un circuito abierto. Nuestra resistencia. La fuente dependiente, esa no se le puede hacer nada. O sea, no se apaga, sino que siempre se queda prendida. Esta es nuestra Ix, que es la que hay que encontrar, por cierto. Y nuestros 10 volts. Entonces, noten cómo esta Ix' es la corriente que corre por todo el circuito. Entonces, vamos a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff. Sería menos 10 más 2 Ix' más Ix' por 1 más 2 Ix', ¿verdad? Voy a ponerle Ix' a el valor de la fuente de voltaje dependiente. Y esa sería nuestra ecuación, 10 igual a 0. Quiero que se den cuenta que esta ecuación es una ecuación con una incógnita. Entonces, vamos a resolverla. Me queda que 5 Ix' es igual a 10 o que Ix' es igual a 2. 2 amperes. ¿Sale? Eso es Ix'. Eso es Ix'. Bueno, como inciso B, vamos ahora a apagar la fuente de voltaje, ¿verdad? Esa estaba aquí. Seguimos teniendo nuestra resistencia de 2 ohms, nuestra fuente de 3 amperes, resistencia de 1 ohm, y nuestra fuente de dependiente, perdón, de voltaje, 2 Ix', que fluye por aquí, ¿verdad? Ix'. Aquí podemos resolverlo por, podemos decir, si quieren, nodos. Hacemos el análisis en el nodo 1. Entonces, nodo 1, corrientes, discúlpenme, ese no es el nodo 1, disculpenme, esta es la referencia, ¿verdad? Tomamos esto como referencia y que este sea el nodo 1. Entonces, el nodo 1 sería corrientes que entran, pues entra Ix', ¿no? Corrientes que entran, entran 3 amperes. Corrientes que salen sería, si la ponemos para allá, que salga, sería el voltaje 1 menos el voltaje que está aquí, que sería 2 Ix', sobre 1 igual a 0. Pero, y la corriente que entra al nodo 1 Ix', que es esta, se puede expresar, reescribimos como V1 sobre 2 negativa, ¿eh? Porque por convención pasiva, el voltaje es más, menos, ¿verdad? Y la flecha de Ix', la punta, está entrando por, está saliendo por la terminal positiva, por eso lleva el signo a menos. ¿Ok? Y bueno, pues es una, digamos, es una, pues esto tiene este valor. Sin embargo, de esta misma ecuación, podemos nosotros despejar Ix', y nada más les digo esta forma de escribir V, Ix', como una ley de Ohm. Y despejamos Ix', de ahí, y se dan cuenta, es relativamente sencillo. Ix', va a ser igual a... 3... Perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me perdí, ya me perdí. Ya no pinta mi lapicito. Ah, ya sé, se puso en blanco. 3... Más... V1. ¿Ok? Ah, pero... V1... Entre 1... Lo tenemos aquí. V1 es igual a menos 2 Ix', ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo sustituimos en esa formulita. Me queda que Ix', es 3 menos 2 Ix', o 3 Ix', es igual a 3, o Ix', es igual a 1. Vamos a ver si es cierto o no es cierto, porque aquí puede ser que se me hayan ido algunos signitos, ¿eh? Eh... Esperenme. Espérenme. Espérenme, 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 espérenme. Entra, entra. Ay, no. Estimados, aquí se me fue. Es Entra, entra Pero esta sale Fíjense bien Entra, entra al nodo 1 Pero esta sale Entonces Aquí están mal los signos Vamos a borrar esta Y la volvemos a escribir No pasa nada Más vale Sería Este pasa para acá Sería 3 y x prima prima Es igual a Vamos a pasar el Menos b1 es igual a menos 3 Sale 3 y x prima prima Donde esto es b1 Sería más por el menos menos 2 y x prima prima Es igual a menos 3 5 y x prima prima Es igual a Menos 3 y x Prima prima es igual a Menos 3 Quintos que es igual a Menos 0.6 Entonces Y x Es igual a Y x prima prima Más y x prima O sea Se hace menos 0.6 Más 2 1.4 amperes Y esto es El primer ejemplo Que hacemos con superposición O uno de los ejemplos Que hacemos de superposición O con superposición Con fuentes dependientes Otro más Lo mismo Ahora aquí necesitamos Encontrar El voltaje De la En esta resistencia Entre estos Dos terminales Nuevamente Comenzamos por Apagar una fuente Vamos a apagar la fuente De voltaje Entonces nos queda Así Así La de voltaje Independiente O sea No se puede apagar 20 miliamperes Ok Esta es la de un K 17 K 22 K Ok Bueno pues Esto es un supernodo Ok Este es el nodo Uno El nodo Dos Y esto es mi referencia Entonces hacemos análisis Por nodos ¿Verdad? Y nos queda Que si esta la hacemos Hacia abajo Hacia abajo Todas están hacia abajo ¿No? Entonces corrientes que salen Que entran Ninguna Corrientes que salen V1 sobre 1 Más Un K Más V1 entre 17 K Más V2 Sobre 22 K Ahora es del otro nodo ¿No? Del 2 Más V2 No es cierto Más V2 Más Más 20 miliamperes Sería la ecuación De El supernodo Esta de aquí También se llama YX Acuérdense Y la otra Sería que V1 Menos V2 Es igual a 6 YX Que es igual a 6 V2 Entre 22 K Ok Bueno Entonces tengo dos ecuaciones Con dos incógnitas Y pues procedemos a Pues a Pues a acomodarlas ¿No? Vamos a Intentar resolver ese sistema El sistema Pues repito Es dos ecuaciones Dos incógnitas Mi recomendación es que pues lo hagan por el método que ustedes apetezcan Una vez resuelto ese sistema Nos va a llevar A que La corriente V1 Sea igual a Menos 18 Punto 11 Perdón El voltaje Disculpen ustedes El voltaje V1 Primo Sea 18 Punto 11 Ok Esto es El voltaje 17 Pero Primo Lo mismo Bien Ahora Vamos a Hacer lo mismo Pero Vamos a dejar Prendida La fuente De voltaje Su resistencia Respectiva Obviamente La fuente De pendiente De 6 Y X Esta de aquí Pero esto se queda Como un circuito abierto 22K 17K Y X Para abajo 1K Y 5V Esto lo vamos a hacer Por ejemplo Por mallas Entonces escribimos La ecuación De nuestras mallas Esta sería Y1 Y esta sería YX ¿No? Ya tiene Ya tiene nombre Menos 5 Más 1K Y1 Bueno Sería YX Prima Prima ¿No? Y1 Más 17K Y1 Y1 Menos YX Prima Prima Igual a Cero Y la otra ecuación Sería 17 YX Prima Prima Menos Y1 Más 6 YX Prima Prima Más 22 YX Prima Prima Igual a Cero ¿No? Entonces se dan cuenta Tengo dos ecuaciones Con dos incógnitas Aquí nuevamente Hay que despejar Hay que resolver el sistema de ecuaciones De aquí yo puedo De aquí yo puedo despejar El sistema Ok Y Bueno Al resolverlo voy a obtener que la I1 Es 0.472 Dos miliamperes Y que la IX Prima Prima Es igual a 0.2058 Miliamperes El voltaje El voltaje 17 Va a ser 17K Por Convención pasiva I1 Menos I X Prima Prima Ok Cosa que me da 4.529 Volts Por lo tanto El B17 Completo Es B17 Prima Más B17 Prima Prima Ok Y pues si yo Tomo Este valor Y este valor Me doy claramente Cuenta de que será Un número Negativo Y me dará Menos 13.58 Volts Y esa es la respuesta Obviamente Aquí hay mucho trabajo ¿Verdad? La resolución de los sistemas De ecuaciones Perfecto Ahora ¿Qué pasa si yo En estos casos Siempre he tenido Dos fuentes Independientes Para el tema De superposición ¿Qué hago si tengo Más de Dos fuentes ¿Cómo se trabaja? Bueno Veamos Entonces Inciso A Vamos solamente A dejar Viva Prendida Pues una fuente Que va a ser La fuente De 8 amperes Todas las demás Fuentes Las vamos a Apagar Y Bueno Pues ahí está El resultado La de 100 Y la de 60 Volts Están Apagadas Ok Algo muy importante Que quiero que noten Es que Estas dos Están en paralelo Miren Pero Pero Tienen un pequeño Problema Que están Fíjense bien Están en paralelo A su vez Con un cortocircuito Y cuando una resistencia Está en paralelo Con un cortocircuito Eso automáticamente Las Cancela Si la corriente Va a preferir Irse por un cortocircuito Que por una resistencia Las resistencias No tienen corriente No tienen voltaje No están ¿Sale? Entonces el circuito Queda así Están separadas Esas resistencias Del circuito Principal Y lo que yo voy a tener Es Simplemente Eso que ven ahí Que por cierto Aclaro La corriente Que me piden Es esta I3 Voy a ponerle I3' ¿Verdad? Porque ahorita estamos En En este En el Inciso A Entonces lo que yo quiero Es I3' Que es una fracción De 8 amperes Esa fracción Se saca En donde no la quiero Sobre La suma De las resistencias Pero noten Que la dirección De esa corriente Va contraria La I3 A lo que físicamente Debe ser Por eso le ponemos Un signo menos Y hago ese quebrado Y ese quebrado Es chocolate Es 5 amperes Entonces ya tengo I3' Ahora Hacemos lo mismo Un signo B Apagamos la fuente De corriente Dejamos prendida La fuente De 100 50 30 Dejamos la de 60 Y dejamos la de 30 ¿Sale? Entonces nuevamente Quiero la corriente Que fluye por la Fuente Y 3' Espero que para todos Sea Obvio Que I3' Es la corriente Que fluye Por la fuente ¿No? La única que está viva I S Y eso se obtiene Lo vamos a obtener Sacando la resistencia Equivalente Es decir Voy a hacer 50 más 30 En paralelo Con 60 En paralelo Con 30 Esta va a ser La RQ La saco Y cuando ya lo tenga I3' Va a ser El voltaje Sobre RQ Un LDE Y este I3' Ah Puesto que RQ Perdón RQ Son 16 Ohms Me va a dar 6.25 Amperes Pero Otra vez Más bien En esta ocasión La corriente Si va en la dirección Correcta Porque miren Las corrientes Saldrían para allá Y para allá Y regresarían Por aquí Y por aquí Entonces la corriente Si tiene el signo Corriente Es positivo El signo correcto Perdón Es positivo Finalmente En el inciso C Pues hago lo que falta ¿No? Que es 50 60 60 30 Fuente de 60 Voltes Y pasa lo que pasó Hace rato Estas están en serie Pero están en paralelo Con un corto Lo que quiere decir Ah, pero espérense No nada más eso Espérense También Esta Ay Dios mío Está en paralelo Con un corto ¿Sale? Lo que quiere decir Todo eso Que Aquí 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 Y aquí Se desconectan Y la única resistencia Que queda viva Es Esta de 30 ohms ¿Sale? Les recuerdo que Nuestra corriente De 60 Que andamos buscando Y 3 Prima 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 Está aquí Y por ley de ohms Y 3 Prima 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 Es 60 Entre 30 Pero La corriente Va Así Entonces Esto es negativo Son Menos 2 Amperes ¿Ok? Por lo tanto Como resultado Final Y 3 Pues es Y 3 Prima Más Y 3 Prima Prima Más Y 3 Prima 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 O sea 5 Perdón Aquí es Este Menos 5 ¿Verdad? Al principio Era menos 5 ¿No? Ajá Luego Menos 5 Menos Más 6.25 Menos 2 O sea Menos 0.75 Amperes Aquí está el menos Aquí está el menos Aquí está el menos Y esa es la respuesta Por Superposición Quiero que vean que en general Superposición es un método Largo Pero Las operaciones que nos suelen quedar son Casi siempre No siempre Son muy sencillas Son Divisores de voltaje Resistencias equivalentes Leyes de ohm Divisores Así son Se reduce a métodos muy sencillos Es como Hacer mucho trabajo Pero fácil Entonces este método Tiene esa ventaja Que los circuitos lo simplifica A circuitos muy sencillos Pueden ser talachudos Pero sencillos Y salvo uno de los que creo que lo hicimos en total No había Nunca hubo un análisis Formal Más que en el anterior Que tuvimos que hacer análisis sinodos Y aún así fueron análisis sinodos De dos ecuaciones con dos incógnitas Entonces Es un método a considerar Es un método que suele ser Bueno para analizar circuitos En las situaciones que corresponden Bueno pues Le seguimos después ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!